¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Voy rumbo a Houston, ya no voy a bloguear y manejar porque ya me regañaron y tienen toditita la razón. A esos comentarios los aprecio porque pues ni para qué decirles algo porque están en su derecho. Estoy dando un mal ejemplo y no está padre. Así que nos vemos en cuatro horas, si Diosito me lo permite. Y si me toca tráfico pues ya les hablo un poquito más. Allá van mis hermosuras que van súper inquietos. ¡Ay no! Pero bueno, nos vemos en Houston. ¡Bye! Ok, y les cuento rapidito que me quedé sin teléfono. Lo desconectaron por el problema que tuvo mi esposo. Y me choca porque pues voy lejos y Dios no lo quiera. ¿Pasa algo? ¿Cómo me comunico con la gente? Pero no me queda de otra más que aguantarme. Pero primeramente Dios todo va a salir bien. Así que nos vemos por allá. Lo bueno que me tocó un altito para decirles y chismear. Estos perros míos no se quieren aplacar. Van súper inquietos. Pero ya agarrando carretera se quedan dormiditos y ya no dan la pena. Así que nos vemos en un... Ok, les cuento que ya vine a dejar a mis perritos. Ya van a ser las 5 y no he comido nada Voy a ir a encontrarme a mi esposo En la tienda de Verizon Porque pues como no traigo teléfono Y para conectar de una vez El que él me compró Y después nos vamos a ir a comer Así que ahorita las veo ya Estaba tardando mucho lo de mi teléfono aquí en Verizon Así que vamos a ir a comer algo Vamos a ir a comer crapish, bueno yo Y mi esposo se va a pedir no sé qué Y ya tiene hambre Ya son las 6, 10 Y nosotros no hemos comido nadita Y luego me iban a pegar Y le pegué al ring Y pues ya sabrán cómo está mi esposo Así que ahorita nos vemos Porque con hambre Con estrés y con el golpe No se puede Así que nos vemos Ok y ya llegamos a este lugar Que se llama The Junction ¿Se acuerdan la última vez que vine a comer Crapish? Es el mismo Que no nos gustó como nos atendieron Pero de todos modos me gusta el crawfish de aquí Les muestro Y vean todo lo que me voy a comer Estos son uno de los crawfish más ricos Que puedan probar en su vida Y me voy a tomar con una 2X Para el susto que me lleve Que casi me llevan Y mi esposo una crawra Mi esposo se está comiendo esta pizza Que está deliciosa Y de pepperoni Y aquí está más cerquita Ok y por fin llegamos ya a la casita Le dije a mi esposo que quiere un café Pero no sé si quiere ir por ahí Y vean mis pelos quemados Se están caiendo Estamos caminando en el centro Y vean es lunes por la tarde No por la nochecita Y la gente está afuera disfrutando del día Disfrutando de la vida Uy y se ve bien bonito Está frío Mi esposo dice que no pero yo tengo frío Se ve muy muy bonito Vamos a ir por mi cafecito Porque siempre mi esposo Si me quiso traer Este es el lugar donde nos gusta el cafecito Así que vamos a entrar por uno Ojalá que tengan el que me gusta Buenas noches Disculpen mi cara Ya la ceja La traigo toda despintada No me puse mi Wonder Brow Les quería mostrar el teléfono Que mi esposo me compró Todavía no he hecho nada Porque me pedía passwords Que yo ni siquiera me acuerdo No sé ni cómo me llamo Y querían que me acordara De los fregados passwords Y tengo que Cambié todos O sea tengo diferentes No tengo uno solo Así que los voy a volver a cambiar No tengo nada en el teléfono Pero es el El iPhone 7 Y se ve más grandote Que el otro El otro estaba como que Más chiquito Pero me encantó Ya tenía muchas ganas De este Y vean la case Que le compró mi esposo Es de Kate Spade Y es como que rosita Y me recuerda mucho A México No sé Se me hace como que Un pueblito Y estoy enamorada de él También le compró Este otro Que es De esta marca Prada A mí sinceramente Me gustó más Que no me escuchen Me gustó más este Esto es más yo Pero pues a él Le gusta Este tipo de cosas Y le compró Esta otra Que es negrita Y es de Prada Y me gustó Como se ve El doradito Con el Negro Pero Este está más chulo Así que me compró Esas dos cases Y pues estoy tratando De contestar Algunos de sus comentarios Pero me tardé muchísimo En En A pasar toda mi información Y Ay no Es un relajo No, no Me desespera A mí eso nunca me ha gustado Tener que poner passwords Y Que para esto necesitas Este Que para Me duele la cabeza Pero bueno Voy a seguir contestando Sus mensajes Y ese café Estaba medio fuertecito Y ni así Me estoy despertando Me estoy quedando Más dormidita Pero bueno Nada más quería decirles Hola Y les muestro otra vez El lugar donde me estoy quedando Que mi esposo Siempre tiene bien limpiecito Yo no sé por qué No aprendo No se crean Siempre tiene Bueno Nada más él es solito Y sin perritos Ni nada que le ensucie Pues está padre ¿Verdad? Y él se está bañando Ahorita Repito A mí no me gusta Este tipo de De lugares Prefiero Una casa regular Y la nochecita Se ve así Eso sí Tiene muy bonita vista Pero nada más Hasta ahí Y ya salió Bien bañadito Mi esposo Diles Hola Hola Dile Hola muñecas Hola Muñecas Así que Ahorita nos vemos Ok Me voy a cambiar Ahora sí me voy a poner Mis pichamitas Y nada más traje Esta bolsita de Frida Que me la dieron ¿Se acuerdan? Cuando fui a San Antonio Y me regalaron esa Cuando compramos La Catrinita Y está bien chula Es como las Cuando vamos a Íbamos al mandado Allí en México Y traía hasta su cierrecito Pero aquí nada más Traigo Mis tenis Que estos ya los voy a estar Dejando aquí Ya había dejado Esos que nunca Me los he puesto Y yo Oh sí Una vez Porque ya están Arrugaditos Dejen bajarle A la luz Porque le subo Le bajo Le subo Le bajo Y no sé Cómo usar todavía Esta cámara Pero el color Se ve bien Bien chulo ¿Qué más traemos Por aquí? Uy no vayan a ver Mis calzones Voy a dejar Estos zapatos También por aquí Dejen abrir Este cajón Ahí los voy a dejar Y esta Esto también aquí Oye no me traje Mis chanclitas No me traje Las chanclas Oh sí 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 ¿Qué está pasando Aquí estamos Acostaditos En el sillón Viendo una película Y contestando Algunos de sus mensajes Porque a pesar De que les dije Que a lo mejor No podía contestar Extraño eso Y pues de todos modos Las estoy leyendo A lo mejor Nada más les voy a poner Así como que un corazoncito Para que vean Que sí leo Cada uno de ellos Pero bueno Estamos aquí Viendo esa película Que se llama Insirious Insirious Que es de terror Y como ahora estoy Con mi esposo No me da miedo verlas Porque voy a estar Bien abrazadota De él Así que nos vemos En un rato Creen que ya son Casi las 3 y media De la noche Y yo no me he podido dormir Estaba subiendo Dos videos Pero como el internet Está muy muy lento Mejor ya los voy a subir Con mi mami Y de todos modos Ese café me cayó Pero sí pesado Mi esposo se fue a dormir Desde como a las 11 Y se me pasó así Así que ahorita Me voy a ir a despintar La cara Que no sé ni con qué Porque no traje Mis toallitas Y ya está toda De la su silla Así que nos vemos Para el ratito No iba a decir mañana Pero no Nos vemos al ratito Buenos días Son las 8 de la mañana Y llegué a la casa De mi De mi madrecita santa Así que vamos a entrar Vamos a ver si Ya están despiertos Bueno, claro Está despierta Porque se levanta A dar desayuno Y Y ya está En los perros Llegar Está lista Hola mis hermosuras Me acabo de dar Un santo baño Porque ahora sí Ya mi cabello Lo sentía como que Muy cochino Pero bueno Me voy a dar Una manita de gana ¿Dónde creen Que nos paramos? Vamos a agarrar Una paleta ¿Me da una paleta De frutas por favor? Agarrar una paleta De frutas Me veo bien Frentona El día de ahora Que vean a mi mamá Diles hola Hola No, la mía está más grande No Gracias ¿Tú qué vas a querer? De semillas Por ahí me dice mi esposo Es que pinche peinado Es una mamá Yo estoy orgullosa Claro Porque se va a avergonzar Mientras a usted le guste Y se sienta a gusto ¿Qué importa Lo que los demás sí? De semillas Mientras yo me sienta a gusto Claro Así es Muy rica se ve mi paleta Está repleta de frutas Tiene kiwi Fresa Melón Papaya Sandía Mango Y mi mamá se la agarró De semillas Enséñale cómo se ven las semillas Deliciosas Eso también está súper rica Vamos a ir a Marshalls Porque mi mamá No sé qué Vi un reloj de Michael Kors ¿Verdad? Que te gustó Y le vamos a ir a ver Si lo encontramos Y mi madrecita Les dejó ya lista la comida Bueno Les hizo tantitos frijolitos Y huevito con jamón Están calentando unas tortillas Me encontré esta cartera Que es de la marca BB Y parece como las de Prada No Valentino Y está nada más En 12 dólares Pero No No para mí Vean Ay, vean estas De Michael Kors ¿Mande? No sé Madrecita No sé Para grandes No, eso es como para grandes ya ¿Ve? Ajá Está esta Está esta Está esta Está esta Esta es como que para hombre Yo creo Le quiero comprar algo a mi hermana Para que se lo regale Nicole a ella Pero no sé qué Tienen un montón de cositas En clearance Que están como en descuento Pero no encontré nada Oh, vean esta brocha Y está nada más en 4 dólares Me encontré estas pestañitas Todas las paquetes Por 7.99 Pero si me hacen caras Aunque se ven bien bonitas Y bien naturales Le dije a mi mamá Que si me deja ponerle Pestañitas Pero no sé si se vaya a dejar o no ¿Te vas a dejar mamá? ¿Sí? ¿Mañana? O para mañana el 10 de mayo Para que se vea chula Y bella mi madrecita Acá hay otras Oh, estas son de Profusion Están en 1.99 Pero no se ven tan bonitas Como estas otras Tan tupiditas Como estas No sé si me las voy a llevar o no Tengo que salvar dinero Porque mañana es el día de las madres Le voy a llevar esta gorrita Porque como no me lavo a diario el pelo Y se me olvidó traerme la mía Y está bien bonita Y solamente está en 4 dólares Y vean estas bolsitas Que me encontré Encontré para el maquillaje Pero la que más me gustó Fue esta Tiene como que las letritas saltadas Y se ve divina Ya perdí a mi madre No sé ni dónde se me metió Vean esta otra Y viene con su monederito Ay, esta está divina Y 6 dólares Está chula, chula Yo creo que a mi mamá Le voy a tener que dar dinero Porque No encontramos Nadita Me encantó Vean, es un cactus Para poner todas las cositas Madre, ¿me lo quieres comprar? Sí, si quieres No te creas No lo necesito Está bien bonito Ahora ya me están gustando Los lopalitos Se me está haciendo Súper tarde Para llegar con mi esposo Tarde Tarde Mi mamá es bien burlona Para llegar con mi esposo A las 4 tengo que estar allá Pero nos pasamos a comprar Una raspa Está bien caliente Mi mamá ¿De qué te la compraste? Fresa Fresa con leche, ¿no? Y yo me la compré De tamarindito Y estas están Estas están en la calle De la Southmore No, Shaver Shaver De la Shaver Y la Allen Genoa En la mera esquina Y así es como se ve Para que vengan Y las pruebas Saben bien, bien deliciosas Y ya nos vamos para la casa Shaver y Spencer Oh, Shaver y Spencer Ok, mis hermosuras Ya vamos con mi esposo Quería llevarme A un restaurante italiano Que a él le gusta muchísimo Pero le dije que no Porque no tenía ganas De arreglarme el cabello Y ahí sí me tengo que ir Más presentable O sea, no de fachas Como ando ahorita Y como ya no hicimos Nada mucho con mi mamita Pues le dije Mejor el viernes Así me pongo bonita Y que valga la pena Nos vemos cuando llegue Con mi esposo Porque ya voy a empezar A manejar Y nos pedimos un tazito Ahorita vamos a ordenar Porque mi esposo No sé con quién está hablando La sopita que me encanta Me fascina Y nos trajeron tantita salsa Como en aceitito Con semillas Mi esposo pidió también la sopita Y le vamos a poner De estas cositas Entonces las voy a poner Aquí adentro Ahí está Es hot Lo que pedimos Que es el General sauce Chicken Que es como Como pollito Al No sé qué Y nos pedimos Estas cositas Que están rellenas De Queso Súper picoso Y estos son mis preferidos Los heliotitos Así que provechito Súper super llena Me comí como Dos pedazos y medio De pollo Pero me comí Las tres Cositas Esas rellenas De queso No comí mucho arroz Pero pues si me acabé Casi todo Así que llevamos rumbo A la casita Bueno al departamento Y le dije a mi esposo Que ya no voy a tomar Más café Después de las cinco Porque si no Luego no puedo dormir Ay Oh Oh He gave it that Están bailando Mi esposo Mi esposo Tuvo un día Pesado En el trabajo ¿Verdad mi amor? Así que Pobrecito Había enseñado El charm De mi esposo Para su Su portafolio Vean Qué bonito Este lo compró Hace como No sé Ni cuánto tiempo Como un mes Pero le encantan Ya ven que Le encantan Como las cosas raras Y esto está Enorme Enorme Me quería comprar uno Para mis bolsas Digo no A mí no me gusta eso Pero creo que va a encargar Como un osito Es un osito rosa Y a ver si Si lo encuentra Porque ya estaba Fuera de orden Ya llegamos Vamos a ver El juego De los rock Le voy a sentar Un poquito Digo un ratito Para A contestar Algunos mensajitos Pero como a mí Nunca me gusta La oscuridad A mí me gusta El día Que pegue Lo bonito La luz Vamos a levantar Vamos a poner Lucecita Tan bonito Que se ve así Con luz Saben que Mucha gente Está deprimida Porque nunca Les da El solecito El solecito No dejen voltearlas Y dejen ponerlas aquí El solecito Les da La vitamina D ¿Qué es lo que nos hace? ¿Para qué las engaño? No sé lo que hace Pero Dicen que 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 es para que Nuestra Le manda una señal A tu cerebro Para que te pongas feliz Pero hay alguien Que me deje saber A ciencia cierta ¿Qué es lo que hace? Porque no quiero mentirle Mis pestañotas largas Que me puse Dice mi mami Que está muy exagerada Pero a mí sí le gusta ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace?